... Diciembre sinónimo de Navidad... ...este año Alcalá ha vuelto a contar... ...con una gran pista de hielo... ...iluminación navideña en todos sus barrios... ...actuaciones en directo... ...dos grandes belenes... ...y por supuesto... ...la espectacular cabalgata de Reyes... ...que en breve resumimos... ...todo en un mes... ...en el que también... ...hay que destacar... ...la apertura al tráfico de la nueva vía de servicio... ...entre Alcalá y Torrejón... ...a su paso por la Garena... ...la nueva reordenación de las líneas de autobuses... ...en vía Complutense... ...el impulso que la Consejería de Economía y Hacienda... ...ha dado el Plan Activa Henares... ...para los emprendedores... ...del Corredor del Henares... ...el nuevo Centro Espacio Deportivo Municipal... ...construido en Forjas... ...junto al Centro Comercial Alcalá Magna... ...y hablaremos de las ya tradicionales celebraciones... ...del mes de diciembre... ...como Alcalá... ...ciudad patrimonio de la humanidad... ...en la reordenación de las líneas de autobuses de Alcalá... ...400 autobuses interurbanos... ...acaban de abandonar definitivamente la calle Brihuega... ...junto a la antigua estación... ...y en plena vía Complutense... ...de esta forma... ...el Ayuntamiento cumple el compromiso con los vecinos... ...para evitar ruidos, molestias y contaminación... ...los vehículos harán las esperas y pausas... ...entre viajes en el Parque Municipal de Servicios... ...por eso, se crean además... ...nuevas paradas en vía Complutense... ...en las líneas... ...que unen Alcalá con el Zulema... ...El Viso y Torres de la Alameda. Yo creo que es mayor calidad para los vecinos de esta zona... ...mejores comunicaciones porque se amplían las líneas... ...más nuevas paradas... ...que facilitan a los vecinos de la zona más este de Alcalá... ...que no tengan que venir hasta aquí... ...y por lo tanto en suma mejores servicios. 17.000 viajeros utilizan cada día... ...las diferentes líneas de autobuses urbanos... ...con las que cuenta Alcalá... ...el Ayuntamiento sigue trabajando de forma conjunta... ...con el Consorcio Regional de Transportes... ...para la reorganización futura de las líneas urbanas... ...y la ubicación de una nueva estación de autobuses. Por cierto, que hablando de transportes... ...el Ministerio de Fomento acaba de abrir al tráfico... ...el tramo de la vía de servicio de la A2... ...ubicado entre los puntos kilométricos 24 y 27... ...que unen Torrejón y Alcalá... ...tras finalizar las obras de modificación... ...en la salida 26 de acceso a Alcalá Norte-La Garena... ...esta actuación permitirá mejorar la conexión... ...con la carretera M300. En el acto estaban presentes... ...el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán... ...el concejal de Desarrollo Económico y Empleo de Alcalá... ...Gustavo Severín... ...así como el consejero de Transportes, Pablo Cabero. Y de la visita de un consejero a otro... ...en este caso, el de Economía y Hacienda Enrique Osorio... ...quien acudía hasta Alcalá de Henares... ...en concreto hasta Alcalá de Desarrollo... ...para dar un nuevo impulso al Plan Activa Henares... ...un plan con actuaciones valoradas en 240 millones de euros... ...para todo el corredor del Henares... ...y en el que los emprendedores pueden optar... ...a incentivos fiscales para fomentar su actividad económica. Lo último ha sido la constitución oficial... ...de un comité impulsor... ...que está formado por los 17 ayuntamientos de la zona... ...universidad, sindicatos y organizaciones empresariales. Más de 20.000 empresas tienen sede en el corredor del Henares... ...una zona que aglutina más de medio millón de habitantes. Bienvenidos y a trabajar es lo que te da en este momento. Donde también se han creado 40 nuevos puestos de trabajo... ...cubiertos en un 80% por vecinos de Alcalá... ...ha sido el nuevo espacio deportivo municipal Forjas... ...construido sin coste alguno para el ayuntamiento... ...que además va a ingresar un canon de 200.000 euros anuales... ...el espacio cuenta con dos piscinas cubiertas... ...salas polideportivas y zona spa... ...situado junto al centro comercial Alcalá Magna... ...ya está abierto a disposición de los vecinos. Cambiamos de asunto por primera vez... ...aunque haya sido de forma excepcional... ...abría a sus puertas la casa de los grifos de Complutum... ...la ciudad romana de Alcalá. Se trata de una importantísima casa privada romana... ...construida en el año 50 después de Cristo. Conserva la mayor parte de sus pinturas... ...tanto que se las compara con las de Pompeya. De momento no se va a abrir al público... ...porque se van a seguir realizando intervenciones continuadas... ...por parte del Servicio Municipal de Arqueología... ...y la Dirección General de Patrimonio Histórico... ...de la Comunidad de Madrid. Eso sí, este espacio puntualmente podrá abrir en el futuro... ...como ha ocurrido en este mes de diciembre. Y todo porque este mes se celebra... ...la declaración anual de Alcalá... ...como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alcalá hace muchos años... ...muchísimos días que viene trabajando precisamente... ...en su compromiso. Mantener el patrimonio, salvaguardar el patrimonio... ...desarrollar el patrimonio... ...y sobre todo lanzarnos un gran futuro... ...y que eso sirva de desarrollo económico para la zona. Este año además de los actos institucionales... ...el Ayuntamiento concedía el Premio Ciudad de Alcalá... ...Patrimonio Mundial... ...a la Organización Mundial del Turismo. Se trata de un organismo de Naciones Unidas... ...que trata de abalanzar el crecimiento económico... ...en torno al turismo sostenible. Por cierto, que en este sentido... ...también se aprovechaba la jornada... ...para inaugurar una exposición... ...en la que se pueden ver... ...los trabajos de rehabilitación... ...de numerosos edificios durante los últimos años... ...que han estado a cargo... ...del Consorcio Patrimonio de la Humanidad. Es una gran satisfacción... ...que compartamos además con la ciudad... ...en muchos de los recintos universitarios... ...la preservación por este patrimonio. Yo creo que este es un valor fundamental de la ciudad. La muestra se puede ver... ...en el antiguo Hospital de Santa María la Rica... ...hasta el mes de marzo. Y para finalizar, como no podía ser de otra manera... ...resumimos lo que ha sido la Navidad... ...en Alcalá de Henares. La música ha sido la protagonista... ...comenzaba con la música tradicional... ...llegaba con la Hoguera de Santa Lucía... ...organizado por la Asociación Cultural... ...Hijos y Amigos de Alcalá. A pesar de la lluvia... ...los vecinos, un año más se daban cita... ...para quemar sus malos augurios... ...junto a la Catedral Magistral... ...y la Ermita de Santa Lucía. ...cánticos y bailes tradicionales... ...que también llegaban... ...de la mano de la Asociación... ...justo, el día del pregón oficial... ...de las fiestas navideñas. Este año, el pregón... ...corría a cargo del comisario de Policía Nacional... ...Fernando Moré... ...quien en su discurso apelaba... ...a la recuperación de los valores familiares... ...y tradicionales... ...y a la vocación de servicio público. ...bañar el río lo que he traído... ...pantilla que se apina... ...bañar el río lo que he traído... ...pantilla que se apina... ...y todo en un día en el que también... ...se inauguraba oficialmente... ...el alumbrado navideño... ...alumbrado que llegaba... ...con la actuación del coro de gospel... ...de la voz de Kevin Whittier... ...y todo el día... ...hoy, hoy, hoy... ...y todo el día... ...hoy, hoy, hoy... ...hoy, hoy... ...hoy, hoy... ...hoy, hoy, hoy... ...canta con nosotros al canal... ¡Feliz Navidad! Y con el inicio de las vacaciones escolares también comenzaba en Alcalá el programa de actividades para disfrutar de la Navidad. En torno a la plaza de Cervantes, una gran pista de hielo, un gran árbol de Navidad, un mercadillo navideño, varias atracciones infantiles, entre ellas un trenecito y un precioso carrusel tío vivo de estilo clásico. En definitiva, un gran número de actividades. Y lógicamente, también hay que hablar de dos velenes importantes, el primero en la Casa de la Entrevista, donde podíamos ver numerosos dioramas en los que se repasa la vida de Jesús. Y por supuesto, el otro gran Belén, instalado en la antigua fábrica de Gal, de manos de la Asociación Complutense de Belenistas. Y por supuesto, el punto y final a la Navidad llegaba con la espectacular cabalgata de Reyes que volvía a discurrir por el centro de Alcalá. Y por supuesto, el punto y final a la Navidad llegaba con el centro de Alcalá. ¡Gracias!